en el segundo trimestre del año, de acuerdo con cifras del PIB publicadas este martes por el INEGI. El PIB en el periodo abril-junio creció 0.6%, cifra ligeramente menor al 0.7% registrado en el primer trimestre del año. Se incorpora a la mesa Gonzalo Soto, bienvenido. Hola, ¿qué tal Susana? Pues a qué se debe este resultado que vemos hoy, que reporta el INEGI. Pues yo veo un resultado francamente sorprendente, pero a la alza. O sea, el hecho de que estemos creciendo ya a cifras desestacionalizadas, al ritmo del 3% en la economía. A ver, no se trata tampoco aquí de echar las campanas al vuelo y prender los cohetes. Es un 3%, pero en cualquier caso es mejor que los dos en los cuales estábamos. Y en una circunstancia de una economía global, que pues francamente, salvo por los países asiáticos, no se le ve un crecimiento importante, es un 3% significativo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo este tirón de la economía? El sector bancario, que es todo un elemento de discusión ahí, que sean los bancos, digamos, los que estén produciendo más, obteniendo más dinero. El sector turístico de restaurantes, que también está creciendo de manera importante. y el sector de servicios de comunicación, por ejemplo, el que ofrece Telcel o el que ofrece AT&T. En ese momento en pantalla lo que vemos es el grupo, digamos, primario, pues es la tierra, tanto la minería como la agricultura. Secundario, pues estamos hablando prácticamente de la manufactura, las fábricas, que tuvo un ligero tropezón. Y el terciario, que son los servicios. Estas son cifras originales, ojo, de las que yo estaba hablando antes eran de las cifras estacionalizadas. Entonces, resumen, creo que es un buen dato. No es tampoco una fiesta, pero es un buen dato que nos da un perfil relativamente optimista. Hay una desaceleración. O sea, independientemente de que Jonathan no quiere echar las campanas al vuelo, de todos modos hay una desaceleración pasada del primer trimestre al segundo trimestre. No sabemos cuál va a ser la expectativa. El siguiente año, que es algo que ya los analistas también están viendo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la mañana, dijo que ese dato de cómo va a venir su previsión económica para 2018 lo va a dar hasta quizá el 8 de septiembre con los criterios generales de política económica. Pero la realidad es que vemos una economía que en lo que va del año perdió fuerza. Y eso, bueno, ahí están los datos. Perdió fuerza y entonces hacia adelante tenemos que ver la manera en la que en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre, vaya a haber un empujón de algún otro sector, algún sector en particular para que vuelva a levantar la economía. ¿Y por qué crees que está perdiendo fuerza? Yo creo que ya lo veíamos ahí en las gráficas. Teníamos el sector secundario que ha venido desacelerando también de manera significativa. Y aunque si bien, como dice Jonathan, de 0.6, de 0.7, un 0.6 no parece significativo, pues sí es la tendencia, nos llama la atención de que en el año no vamos tan bien. El tema es, tenemos que ver en qué contexto estamos. Este contexto, si estuviéramos aquí, regresáramos el tiempo al 20 de enero de este año, estaríamos pensando que a estas alturas estaríamos enfrentando quizá una recesión. Sí, algunos artistas estimaban 0% de avance para este año. O 0.6. Y mucha gente contrajo sus inversiones ante esa circunstancia. Entonces dijo, vamos a parar un poco, vamos a parar los pedidos, vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Y estamos viendo un crecimiento. ¿Pero de qué se trata? ¿Nos vamos a comparar contra las expectativas pesimistas o nos vamos a comparar contra lo que hemos visto en el primer y segundo semestre? A menos de que tengamos que describirles la teoría económica, la economía se basa en expectativas. A ver, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siempre suele tener una expectativa mucho menos de la que eventualmente luego tiene. Y de hecho, tan mal le ha ido en las expectativas que hasta hoy en día ya tiene un rango. La expectativa no era solo de la Secretaría de Hacienda. Que hasta ahora ya tiene un rango bastante amplio. Ahora, no nada más nos estamos yendo contra las expectativas, nos estamos yendo contra lo que ya se vio en los números de 0.7 a 0.6. Fue curioso el comunicado de la Secretaría de Hacienda porque generalmente la regla es que Hacienda no dice nada. Tampoco dijo nada para variar en esta ocasión. Pero se adelantó que va a haber un ajuste. Este ajuste puede decir, oye, puede ser al alza o a la baja. Pero por la tendencia que sigue la Secretaría de Hacienda, va a ser al alza. Pero al alza puede ser una décima. Quizás dos décimas, pero sí. Como comenta Gonzalo, hay algunos pocos, quizás no rojos, yo lo pondría en amarillos. En cifras originales, como vemos ahorita en la pantalla, el sector manufacturero no creció. En cifras ajustadas cayó 0.2% en el segundo trimestre. Y también en el caso del sector servicios, si bien sigue siendo el motor, no hay que olvidar que ya estamos empezando a arrastrar el alza de tasas que se implementaron desde el 2015. Y por eso, por esa razón, la expectativa de crecimiento para el próximo año es solo 1.8. No ha cambiado, ya tiene ya varios meses. Es decir, 1.8 contra 2 o 3 que estamos alcanzando hoy en día, pues sí estamos un poquito mal. Sobre los sectores donde decías que hay que hacer énfasis, entonces hemos visto el sector financiero creciendo. ¿Hay mayores créditos en los bancos? ¿Ha crecido la base de usuarios de las telecomunicaciones? Sí ha habido más crédito, sí. Creo que no es necesariamente por eso que ha crecido la banca. Sus comisiones también son importantes y está cobrando más intereses. Y finalmente lo que estamos midiendo aquí son los ingresos bancarios. Y los ingresos bancarios están creciendo. Los bancos están creciendo porque están cobrándonos más. Estamos viendo aquí tasas de crecimiento del sector financiero y de seguros, 9.9% de crecimiento. Este es un ritmo de velocidad como si estuviéramos en un país asiático. Servicios turísticos 7.6%. Información en medios masivos, que no es necesariamente la situación del financiero, sino en general. Estamos hablando aquí de los medios, como pueden ser incluso aquellos que permiten que estos medios se vean, como puede ser un teléfono celular, servicios de esparcimiento y tal. A mí lo que me preocupa no es tanto este 3%, o sea, me preocupa la estructura de la economía. Que sigamos basados en una economía que no tiene una perspectiva de alto crecimiento en el largo plazo. O sea, donde no estemos apostando a la ciencia y tecnología. Ya en el pasado bloque veíamos que justamente la gente no se aboca a las carreras que generen más riqueza. ¿Qué es física? ¿Qué es química? ¿Qué es actuaría? ¿Qué es estadística? Le sacan la vuelta porque en este país nos enseñaron a tenerle miedo a las matemáticas. Y por consecuencia no tenemos innovación. La innovación que permite a Google o a Facebook tener un margen de ganancia que va del 60 al 80% de sus ingresos. Es ahí en donde no estamos. Y es justamente lo que nos va a mantener, digamos, con una economía mediocre en el mediano o largo plazo, en tanto no eduquemos mejor a la gente. Sí, cuando le preguntan a los analistas, ¿cuál es tu expectativa de crecimiento para los próximos 10 años? Sin dudar, dicen 3%. Ese es un crecimiento realmente bastante mediocre. 3% parece una barrera infranqueable. Temo ser el que ve el vaso medio vacío, pero en realidad yo creo que el crecimiento de la economía no es tan favorable como todavía se ve. Pese a que las expectativas a principio de año marcaban otra cosa, al final del día la gente no vive de expectativas, vive de cómo va la economía y la economía se está desacelerando. Está políticamente correcto siempre. ¿Crees que es una tendencia esto que veías de manera positiva? Yo creo que sí. Tenemos información en el financiero respecto a que el sector comercio en particular va a empezar a invertir. Lo estamos viendo en particular en las fibras porque están haciendo inversiones en centros comerciales, estamos viendo hoteles que se están invirtiendo. Entonces, la expectativa en el sector servicios es que la economía siga creciendo por esa ruta. Si lo vemos, tampoco, insisto, esto es para decir que ya estamos resueltos en cuestiones económicas. Habrá que ver el siguiente trimestre, pues vienen fechas cruciales con la renegociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte que ya iniciaron, así que ya lo veremos en el siguiente trimestre. Muchas gracias, Jonathan Ruiz, Gonzalo Soto, Bau de Barrientos.